New Amsterdam, New Amsterdam, Nueva York. Una vez se llamó Nueva Amsterdam, aunque parezca mentira, la ciudad de los rescacielos un día perteneció a los Países Bajos y tras varias guerras con los ingleses, terminaron por encontrar la paz cuando los Países Bajos ofreció a Inglaterra Nueva York a cambio de Suriname. Los ingleses presumían de haber cambiado un huevo por una manzana. Por eso una de las teorías es que hoy en día a Nueva York se le conoce como la Gran Manzana. Ustedes qué piensan?